Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta es una frase que en verdad me fascina. El Miami Herald publica un reportaje en donde revela y destapa lo que se está haciendo en la frontera de República Dominicana con el vecino país de cara a las extracciones y evacuaciones que involucran, y eso es bueno tenerlo claro, a empresas, a medios informativos sobre todo, y a las distintas dotaciones de las embajadas que están operando en suelo del vecino país. El Herald, como parte fundamental de su reportaje periodístico, está revelando las sumas que se están cobrando para sacar a estas personas del vecino país a través de la frontera con República Dominicana, como es obvio, debido, y aquí vuelvo a recordar por enésima vez, debido al hecho de que las bandas tienen dominio de los puertos marítimos y tienen a su vez dominio del principal aeropuerto. Bueno, que en un comentario ulterior, y estén ustedes atentos, voy a revelar lo que entiendo es el experimento político que se está llevando a cabo en el vecino país, pero eso es material, reitero, de un corte ulterior, así que esté atento. Ahora, el Herald revela sumas que van desde los 10 mil dólares en adelante, y da la impresión de que el reportaje lo que pretende es satanizar esa práctica, es decir, la práctica de cobrar por sacar dinero de ese infierno en el cual se ha convertido ahora el vecino país. Siempre lo ha sido. Desde el momento de su independencia, lamentablemente, para ellos mismos, ese país ha sido un infierno. Ahí vi yo, por ejemplo, a un vecino del país de al lado, suapeando el piso con el cristianismo. Y cuando yo vi a ese vecino suapeando el piso con el cristianismo, yo solo atiné a pensar, hijos míos, por eso es que ustedes están así, matándose entre sí, quemándose. Por eso es que están en ese sempiterno caos. Y es que ustedes no saben que el cristianismo es un agente civilizador. ¿Quién fue el que dijo, o en qué libro más bien, fue el que se dijo, hace dos mil años atrás, frente a Dios, todos los hombres son iguales? Ustedes, cuando digo ustedes me refiero a ellos, ustedes no se han puesto a pensar en el poder civilizador de esa frase. Ante Dios, todos los hombres son iguales. O el poder transformador de la frase de Jesús cuando dijo, los pobres también son hijos de Dios. Y si ese vecino que suapea el piso con el cristianismo es replicado, difundido y asimilado por sus congéneres, pues ya tenemos ahí una razón básica por la cual entender por qué en ese país es tan difícil la convivencia social. No tienen comercio, no tienen un agente civilizador, como lo ha sido para el resto, bueno, para la cultura occidental, como lo fue el cristianismo. Ahora bien, el reportaje del Herald habla de que se están cobrando sumas de hasta 12 mil dólares. Y puedo imaginar cómo algunos colegas se van a ir con el amague y van a satanizar eso, a lo que yo digo, ven acá, pero... Y es que una persona se va a arriesgar de gratis en espacio aéreo a hacer una extracción, que es como se le llama en términos militares, de personas que están varadas ahí, a exponer lo más sagrado que tiene, que es su vida, ante unos elementos que son desafectos con la misma. Me estoy refiriendo a las bandas, a los miembros de las bandas. Entonces, claro que tienen que cobrar. Claro que hay que pagársele por el arriesgado acto de exponerse a sacar a una persona que no... Una persona que está en esa situación delicada, no porque quien lo va a sacar tenga responsabilidad alguna en la decisión de esa persona de estar ahí. Entonces, lo más natural es que a todo aquel que participe en ese proceso de extracción se le pague. 12 mil dólares. Bueno, encuentro poco. Para exponer mi vida a unos elementos que no tienen el más mínimo aprecio por la vida ajena. Más allá de la propia. Que están programados para desintegrar físicamente al otro. 12 mil dólares por yo montarme en un helicóptero con un arma de fuego, estar en estado de de atención permanente. Súbase rápido. Deberían cobrar mucho más. Eso no es motivo de satanización alguna. Y explicado esto, voy entonces directamente a lo de la empresa. Porque también se habla de una empresa que está haciendo su agosto con este tema. En República Dominicana todos sabemos que la empresa líder en ese ámbito es la de Gonzalo Castillo. Elidosa. No sé si se le cambió el nombre. Pero vamos a manejar esto de forma cruda. Sin sensacionalismo. Gonzalo Castillo y su empresa todavía le trabaja al Estado Dominicano. pero no le trabaja por un asunto político. No le cobra grandes sumas de dinero por un tema de que a Luis Abinader le interese estar frío con un líder de la oposición. No. Es simplemente causa-efecto. Gonzalo Castillo en su momento se arriesgó a hacer negocios en un área que a otros tantos empresarios dominicanos con más poder que él no le interesaba porque no querían correr ese riesgo. Como resultado de que se enfocó en un área donde él fue uno de los pocos sino el único y hay que decirlo trabajando con decisiones y arriesgándose cada vez más bueno pues se convirtió por la milla en la empresa líder. tiene un monopolio en esa área. Un monopolio tan abismal que crea una relación de dependencia no sólo del Estado dominicano sino también del resto de la sociedad de cara a ese servicio que él brinda. Entonces en razón a eso si tenemos a Elidosa en la frontera como empresa contratada no por el gobierno dominicano sino por embajadas por empresas que están asentadas en el vecino país o por grupos de medios noticiosos internacionales se debe a que en toda América Latina se sabe que la empresa líder en esa área es la de un elemento llamado Gonzalo Castillo. Ahí tampoco hay absolutamente nada de pecaminoso. si usted fuera Gonzalo aprovechando la situación de riesgo en cuestión usted se ve obligado a subir el costo porque tiene que pagarle más dinero al personal que se va a arriesgar en una situación tan singular a exponer su vida de todo eso todas esas eventualidades suben los costos. Ahora el peor error que podría cometer el gobierno y no lo va a cometer es exponer a Gonzalo Castillo ah no que hay un danilista ahí ex danilista por cierto que está haciendo su agosto un peledista miren que casualidad Gonzalo Castillo no pueden hacerlo y no pueden hacerlo porque este segundo son millones y millones de pesos los que el estado dominicano le paga a Gonzalo Castillo ¿por qué? por servicios al gobierno en un área donde él es la empresa líder vamos a hacer comunicación y análisis con seriedad si Gonzalo Castillo metió la pata con el asfalto eso es otra cosa si se manejó mal en esto pero el tema de las extracciones y evacuaciones del vecino país y todo el dinero que se está cobrando eso es un asunto estrictamente económico ahora el gobierno hace bien al delegar eso en una empresa privada y desentenderse de eso ¿por qué? porque le quita responsabilidad ¿en qué sentido? el gran error que puede cometer República Dominicana es que en estos momentos un soldado o un dominicano cualquiera pise suelo del vecino país y ante esa realidad geopolítica depender de una empresa que saque a quienes quieren salir del vecino país ahora que lo haga de forma aérea se convierte en algo totalmente indispensable esa es la realidad como que 2 más 2 es 4 y si estoy haciendo esto es porque con toda seguridad algunos colegas youtubers para hacer tráfico van a montarse en la ola y van a el piso con Gonzalo Castillo y van a criticar que se esté cobrando dinero o sea que yo voy a la frontera a sacar a Juancito Pérez y John Dalton yo voy a arriesgar mi vida pero yo no me voy solo me voy con armas me voy con helicópteros y yo no voy a cobrar por eso es una estupidez quien se monte en esa ola lo digo frontalmente es un estúpido claro que tienen que cobrar claro que hay que pagarles eso oh pero yo no tengo la culpa de que tú estés ahí que tú buscas ahí tú quieres que yo te saque bueno yo te voy a dar el servicio pero en ese proceso yo voy a arriesgar mi vida porque hay un elemento llamado barbecue que está armado no hasta los dientes no está armado hasta los cordiales está armado hasta las últimas muelas de atrás con armamento de última de punta entonces hay que pagarme señores ya por último ciertamente esta empresa se lucra con eso y no se extraña usted te puede decir que hasta barbecue está tocando en esto una comisión a barbecue pero por qué digo lo de la comisión a barbecue eso lo voy a desarrollar lo voy a explicar extensamente en otro capítulo por ahora gracias por llegar a la parte final de este suscríbete activa la campanita comenta y comparte farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos crúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 no 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 no